Hola gente, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos al canal, soy Benhantex y hoy estamos en un nuevo video de Creative Destruction Vamos a jugar con la nueva skin que se llama Refresco de Verano creo, o algo así, no tengo idea La verdad que la skin está muy buena, como siempre, no me la esperaba Pero aún así, y encima traemos el Pony también ¿Qué más se puede pedir? No se olviden de dejar el puntaje de la skin, que ahí estamos viendo, hay uno Voy a esperar que abra el cofre Perfecto, y con ese nombre, menos mal que lo matamos, ¿no? Una kill La verdad que la skin me gusta bastante Es muy colorida La diferencia de las anteriores Ah, acá hay uno Con razón, esto no estaba antes Bien, muerto Si tuviera que Ahí viene uno Si tuviera que darle un puntaje a la skin, le daría un Eh Se cayó Se cayó Esto es un bot Al final terminan jugando mejor algunos bots que algunas personas Uy No tengo bala Menos mal que un bot, ¿no? Porque me podría haber matado Le daría un puntaje de 8, ¿no? 8 de 10 Creo que está bastante bien La verdad no creo que haga mucho tiempo quieto porque estoy en el medio justo y quedan un montón todavía Y no tengo idea de dónde están los demás Bueno, ahí me está disparando Y es de acá adelante Voy a cerrarme casi por completo Y enfocarme en este Porque a la derecha sé que hay otros O al menos vi disparos por ahí No Ahí estamos Ahora sí Quedan 12 nomás Uh Bien, buen tiro Tiene poca vida Bueno, le da poca vida No, tiene la mitad del escudo, supongo Ahora sí Tiene poca vida Muy lento, muy lento Estuve muy lento No, esto va a estar imposible Así que voy a volver para allá Tengo sniper legendario Y no muere de una Prefiero el azul para eso, ¿no? No puedo poner Me han terminado matando este Quedan 5 más Pero es el único que veo No tengo idea de dónde estarán los demás Supongo que estarán Llegando al círculo recién Nunca se enteró que la había destruido La pared Uh, ¿este? Uh No, no, no Uy, casi me mata No sabía que tenía el arma Descargada Supongo que el que mató al otro Es la persona real El otro era un bot Creo Bueno Mi victoria Creo que era un voto No sé Muy bien Pero es nuestra primera victoria De la nueva actualización Y con la nueva skin Así que creo que está bastante bien Creo que salió muy cortita la partida No debe haber durado más de 10 minutos Pero bueno Espero que la partida les haya gustado Y nos vamos a ver en el siguiente video Hasta la próxima Adiós Y no olviden dejar el comentario De qué les parece esta skin